La Escuela Primaria Centro Obrero Federal del municipio de Atlixco, como cada año, realizó un simulacro donde participan docentes y alumnos. Raúl López Torres, director de la institución, comentó que debido al contar con un techado, el patio de la escuela ya no es un sitio para resguardarse ante un sismo, por lo que se trasladaron hasta el Zócalo de la ciudad. Mire, ya los maestros están encargados de platicar con los niños, que ante una contingencia de este tipo hay que dejar de hacer todo lo que se está haciendo e inmediatamente salir de los salones. El problema es que es de dos plantas el edificio, salen con mayor rapidez los de la planta baja y los de la planta alta un poquito más. Pero sí, ahora que ya tenemos techado, pues ya no podemos permanecer ahí. Antes teníamos nuestra zona de seguridad en el centro del patio. Pero ahora con el techado ya no, por eso inmediatamente ahora cambiamos y tuvimos que salir hasta el Zócalo. Enfatizó que uno de los retos que enfrentan es mejorar el tiempo de reacción, ya que por los puestos colocados en la calle Constitución, entorpece el desalojo de los alumnos. Pues desgraciadamente nos llevamos cinco minutos, pero usted está viendo el obstáculo que presentan las casetas que están aquí en la calle Constitución 4. Aunque ya hemos advertido que es un gran obstáculo para una contingencia, pero hasta ahí quedamos con la intención nada más. Los jóvenes y niños cada vez mejoran más el reaccionar en un simulacro. Ya los maestros constantemente le están recordando que ante un sismo, lo primero que tenemos que hacer es dejar de hacer todo e inmediatamente ponerse de pie y salir de los salones. Cabe mencionar que fueron alrededor de 500 alumnos, 18 maestros, una persona de limpieza y un docente de apoyo quienes realizaron este simulacro.